Las fuentes alternativas de alimentación nacen a raíz de una expectativa al cambio que se está dando a nivel global en cuanto a la necesidad de incrementar la producción de alimentos. Bajo este panorama los insectos se convierten en una muy buena opción, ya que con algunos de ellos es posible obtener proteína nutricionalmente viable y a bajo costo. Adicionalmente son ricos en aminoácidos esenciales, lípidos, carbohidratos, vitaminas y minerales. La universidad está implementando una investigación frente al uso de insectos como fuentes proteicas alternativas para alimentar en este caso para Colombia animales, tales como peces, gallinas y generar algún tipo de propuesta extra frente al uso de otro tipo de alimentaciones que han venido siendo ambientalmente poco amigables y costosas también a nivel de su precio. En este caso estamos utilizando especies tales como tenebromolitor que es el gusano de la harina, el ulumoviris que es el gusano del maní, las mismas cucarachas o los grillos que usualmente son animales que para cultivos o algún tipo de almacenaje de algunos materiales siempre han sido considerados transmisores de enfermedades o plagas en un momento dado por el consumo de algunos tipos de materiales que han tenido. En el laboratorio se han tomado esas especies pensando en que son especies que son muy resistentes, son especies que se reproducen con altísimas tasas a nivel de reproducción. A nivel del proyecto hoy día estamos levantando protocolos y generando protocolos de crianza de estos para buscar la mejor alternativa de producción al menor costo con algunos desechos de cultivos o algunos desechos de producción para alimentarlos y a partir de ellos generar proteína que alimente a otras especies. En este momento tenemos como biomodelo los peces ornamentales para generar respuestas biológicas frente a ellas. Tradicionalmente estas especies no son nuevas de trabajo, se han venido trabajando en muchos lugares, sobre todo como alternativas de producción para especies de zoológico por ejemplo, donde muchas de ellas pues solo lo único que consumen han sido animales de estos como alimento vivo, o sea se les da ofrece vivo, como generando ciertas alternativas para la recuperación de estos. Pero viendo como las tasas de reproducción que tienen y pues las ventajas que podían tener estos animales a nivel del consumo para las especies domésticas, lo que buscamos es eso, buscar una alternativa viable que de pronto pueda competir con harinas de pescado por ejemplo, que son altísimos de alto costo ambiental, de alto costo productivo y monetario, para de pronto empezar a fijar estas proteínas que estamos sacando de estos insectos, como alternativa para producciones tradicionales como peces, ponedoras, generar avicultura, el uso en monogástricos, inclusive en otros países, hoy día estas proteínas están siendo usadas mucho para el consumo humano. Para su cultivo actualmente se desarrollan estudios con el fin de identificar las mejores especies, sus valores nutricionales e inocuidad. A nivel biológico se han hecho ensayos con tenebrio monitor y con otras fuentes en las cuales vemos en pesos ornamentales un crecimiento muy similar a nivel de los ensayos que se han trabajado con algunas de estas especies, vemos unos crecimientos muy similares y al hacer el análisis económico con un costo inferior frente a concentrados tradicionales de uso de estos animales, adicional con una ganancia interesante que es la ganancia de mayor color y tonalidad en los peces, que en últimas en este caso en pesos ornamentales es muy importante para el mercado. Los ciclos de vida de estos animales es otra ventaja interesante, pues la prolificidad que tiene a nivel reproductivo, pero también los ciclos de vida son supremamente cortos, o sea, las diferentes generaciones que puede uno generar con ellos son relativamente cortas comparadas con otras especies, entonces es supremamente interesante porque podemos tener rápida reproducción, alta tasa de recambio de reproductores y en últimas pues podemos aumentar en una poca área también porque es una cosa importante también el área que se necesita, pequeña y el uso de subproductos que de pronto no estemos utilizando, que estemos desechando para el uso de ellos, para su alimentación. En últimas como comentaba, producen una proteína de muy buena calidad. En este momento pues es un mix de harina de varios de los insectos que tenemos acá, pero se produce una harina pues de cada uno de los que, de las especies que hemos observado y esto pues se prueba en un biomodelo que en este momento estamos utilizando que son los peces ornamentales para mirar pues el desarrollo de los mismos con el uso de estos. Se hacen harinas de mix de los diferentes insectos o propias de cada una de las especies probando en varios ensayos cómo se comportan los biomodelos a nivel de crecimiento, reproducción y otros indicadores productivos. Las próximas fases lo que esperamos es generar un aumento de la productividad del laboratorio para generar mayor cantidad de harina o de producto de esta y empezar a producirlo para especies un poco más grandes como gallinas ponedoras, pollo engorde o codornices y mirar la influencia de estas para ellos. Es como las siguientes etapas que se pretenden con el proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!